¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos damos la vuelta! ¿Qué dices? Vale. ¡Vale, malas noticias! ¡Una mierda bloquea la puerta! Bueno, nada más si encuentras otra forma de entrar. Yo iré por fuera. ¡Vale, ten cuidado! ¡Ten cuidado tú! ¡Hay dinosaurios por aquí! ¡Ah, qué oscura está! ¡Ah, mierda! ¡Sal, capullo! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí no! ¡Aquí no!